¿Cuándo aprenderán estos líderes que siempre hay un micrófono y deben tener cuidado con lo que dicen? ¿Qué dijo el presidente Biden esta vez? Sí, bueno, se le escuchó en una transmisión de audio que fue publicada por error. Esto ocurrió durante una reunión de los líderes del Quad, una alianza informal que incluía Japón, Australia, India y Estados Unidos. La reunión tuvo lugar en Delaware, la ciudad natal de Biden. Durante los comentarios públicos iniciales, los miembros del Quad parecían ansiosos por evitar cualquier mención de China. No se mencionó de forma directa y el primer ministro Modi subrayó que no estaban en contra de ningún país en particular. Sin embargo, después de que los reporteros fueron escoltados fuera de la sala, se escuchó a Biden enfocarse en China. Escuchen. Creemos que Xi Jinping busca solucionar los desafíos económicos internos de China y estabilizar sus relaciones diplomáticas. También creo que está buscando crear espacio diplomático para perseguir agresivamente los intereses de China. China sigue comportándose de forma agresiva, poniéndonos a prueba en toda la región. Luego, Biden habló sobre las acciones agresivas de China en el mar de China Meridional, el mar de China Oriental, el estrecho de Taiwán y en el sur de Asia, donde China tiene una disputa fronteriza con India. Y señaló que estos temas son relevantes para los cuatro países. Aunque sabemos que los países del Quad colaboran en áreas como el cambio climático, las energías renovables, la prevención del cáncer y el uso de la robótica para mejorar la agricultura. Una parte importante de su agenda es contrarrestar a China. De acuerdo con la declaración conjunta emitida, los guardias fronterizos y los guardacostas de estos cuatro países tienen previsto crear un nuevo grupo de observadores el próximo año con el objetivo de reforzar la seguridad en las aguas. También están lanzando una iniciativa de capacitación, cuyo objetivo principal es ayudar a estos países a hacer cumplir las leyes y prevenir cualquier tipo de actividad ilegal o comportamiento agresivo en el mar de China meridional. Además, en la declaración conjunta se expresó una gran preocupación sobre la militarización de las áreas en disputa en el mar de China meridional. Y también sabemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores de China ha acusado en varias ocasiones al Quad estar provocando confrontaciones. Por lo tanto, esta diferencia entre lo que se dice en público y lo que Biden realmente discute con los líderes extranjeros, deja claro que ambas partes son muy conscientes de que cualquier intento de disuasión por una parte podría ser malinterpretado como una señal de agresión por la otra. Y por supuesto, aunque el tiempo de Biden en la Casa Blanca se acerca a su fin, todavía se siguen haciendo muchos esfuerzos para aumentar la presión sobre China. Sí, el Departamento de Comercio de Estados Unidos ha estado reuniéndose con expertos de la industria para discutir cómo enfrentar los riesgos de seguridad asociados con la nueva generación de autos inteligentes que están conectados a Internet o a servicios en la nube, haciéndolos vulnerables a ataques cibernéticos. Las propuestas están diseñadas para prohibir tanto la prueba como el uso de software de origen chino y ruso, así como de algunos componentes de hardware que se emplean en los sistemas de conducción automatizada y en los sistemas de comunicación vehicular. El objetivo es evitar que los hackers intercepten las comunicaciones de estos vehículos utilizando software desarrollado en China, además de prevenir que los datos recopilados sobre los conductores estadounidenses sean enviados a China. La intención es que estas regulaciones se implementen y entren en vigor en enero del próximo año, tras un periodo de 30 días para que el público pueda hacer comentarios sobre las propuestas.